Esta Comedia No aumentemos este mal Hasta allá de aparentar Y nos amamos Esta Comedia que vivimos Ay, qué comedia Si no me puedes soportar Un día tenía que acabar Hasta aquí llegó el final De la Comedia Comedia, Comedia Acabemos con este mal Porque ya no queda nada Y nuestro amor llegó al final Comedia, Comedia A tu lado no puedo estar Sigue tú por tu camino Con tu orgullo y falsedad Una Comedia de Amor Fue lo que vivimos Solo una actuación Ay, qué comedia En el escenario de la vida Día a día tú y yo Una Comedia de Amor Cuando se cerró el telón Ay, qué comedia Y es que estar contigo Fue una mala decisión Una Comedia de Amor Y aposté todo Todo lo que tenías de amor Ay, qué comedia Me aparentabas tú Y me mentía yo Una Comedia de Amor Y me etiquetaba Y meampaba Y me Matías Uy, la primera Cuando se cerró el Industrial Una comedia de amor Mostrándole al mundo siempre buena cara Ay, qué comedia Pero desde hace mucho tiempo entre tú y yo no pasaba nada Una comedia de amor Quítate la máscara que no te creo Ay, qué comedia Solo está lleno de mentiras, de engaños y eso es feo Una comedia de amor Bravo, permíteme aplaudir tu forma de herirme Ay, qué comedia Y es que tú no te cansabas nunca de mentirme Una comedia de amor Sigue tu camino, sigue tu destino, ya no quiero líos Ay, qué comedia Que yo me busco otro querer, yo me busco otro cariño Comedia de amor Basta ya Una comedia de amor Que ya no quiero más Comedia de amor Un día tenía que acabar Una comedia de amor Deja ya de aparentar Comedia de amor Acabemos con este mal Una comedia de amor Te quiero No, no, no Y a tu lado no puedo estar Una comedia de amor Nuestra comedia llegó al final